Para nuestra fuerza política, la verdad, un resultado que incluso está por encima de las expectativas que teníamos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Se ha consolidado Daniel Scioli como la gran oportunidad para llevar adelante todas las políticas de profundización de las que se venían haciendo en este tiempo. Creo que ha habido un respaldo muy grande y también un acompañamiento en la provincia a Daniel Scioli, que también tiene una diferencia importante como candidato a presidente. Por supuesto, como siempre, muy contento de poder participar en una contienda electoral, en este marco de democracia y particularmente poder elegir al presidente de la nación en estos pasos que han seleccionado a quienes van a llegar después a octubre. Y bueno, para nosotros un triunfo muy importante del Frente para la Victoria en todo el país y por supuesto también en la provincia. Seguramente quienes en este paso han tomado la opción por alguno de los candidatos que han quedado fuera de carrera y que no van a participar en octubre, deberán reflexionar sobre la importancia de su voto en el mes de octubre. Y bueno, en ese sentido nosotros creemos que Daniel Scioli es la mejor opción para poder reunir los votos que todavía faltan para poder tener un triunfo contundente en el mes de octubre y poder de esa manera consagrar en primera vuelta al presidente de la nación.